Pepe y Teopinan, escena 1, toma 1, acción. Ahí no dice todavía, nos falta el pulmón. Director, cámara, fecha. Hola amigas, yo soy Pepe. Yo soy Teo. Y bienvenidos a Pepe y Teopinan. Bienvenidos a... Guau. ¿No decía yo así? Y esto es... Y esto es Pepe y Teopinan. Un gusto, ¿eh? Sí, no. Y sean bienvenidos. Y sea usted, usted, ustede, bienvenida, bienvenido y bienvenide a Pepe y Teopinan. Oigan, ya soy güera otra vez, ya soy güera otra vez, pero... Siempre he sido güera. No, sí. No sé de qué estás hablando. Gracias, sí, sí, amiguita, sí, es verdad. ¿Cómo que otra vez? Pero es que ahora como que me dejaron unos mechones aquí como muy amarillentos. Ajá. Y ya lo demás, ya me siento como, digo, ¿soy castaña? Y te dejaron un mechón aquí, chocolate. O soy rubio, bien negado, ¿verdad? Sí, está bien. Y luego aquí otro... ¡Dulce! Necesito que arregles esto. No, no es cierto. Dulce la cantante. Dulce la cantante. Ella también está. Ella también está. Sí, 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 somos rubias. Mucha, mucho entretenimiento mexicano es justo mi color de pelo. Sí. De pelo. Sí, sí, sí. Beyoncé, ya sabes. Las altas esferas. Las altas esferas. El privilegio, el privilegio de la televisión mexicana. Yo estoy muy bien, ¿tú cómo estás? Bien, bien. ¿Hoy qué es? Hoy es, este, martes. No te cases ni te embarques. Ni te embarques. En martes, en martes. Uno no se casa. En martes, en martes, no. Ni Dena ni yo en martes. Por cualquier cosa. Ay, yo subí hoy una foto donde digo, ¿será que ya a boda? No te cases. ¿Qué hiciste el fin? ¿Qué te importa? ¡Fue tu cumpleaños, pedra! ¡Fue tu cumpleaños! ¡Fue tu cumpleaños, bebé! ¡Fue tu cumpleaños, bebé! Y yo allá fiscalizándome mi tiempo libre. Amiga, yo quería ver cómo te había ido. ¿Qué hiciste tú, bebé? Nada, estuve ahí jugando videocups. ¡Ay, qué padre, qué bueno! ¿Ya acabaste Howard's? Ya acabó Howard's Legacy. ¿Y fuiste muy malo o fuiste más o menos malo? Muy malo. Aunque al final muy malo es. Es súper equis. Y al final del día, yo cuando ya acabé, dije... No, yo sí mandé Azkaban. Súper buena. Mandé Azkaban a mi amigo. Ay, qué fuerte. Sí. Le dije, ni modo. Ni modo, esto no lo puedo pasar por alto. Ni modo, ni modo. Y se me fue. Lo va, sí. Pero sí, ya lo acabé también. Ya la aventé. Ya empecé a jugar otro. Octopath Traveler 2. ¿Primer tema? Ya viene Zelda. No tengo foto. No te preocupes. Porque no la puse. Pero ya viene Zelda. Ya viene. O sea, de que en 15 días, ¿real? Sí. No lo puedo creer. Y se agotó la edición especial. ¿Cómo? La que traía. Ahorita ya no lo puedes comprar para mí. Ay. ¿Cómo? Chula, ahorita ya no hay. O sea, ahorita tú ya no puedes comprar Zelda. ¿Cómo? ¡Carlos! Más te vale que ya lo tengas, ¿eh? Si no, divorcio. O sea... Ay, es que sí, sí lo juegas tú. Fíjate que yo no lo juego. Pues, ¿ya lo pediste? No, también se le fue. Este mensaje estábamos en... ¿Para qué sirven? ¿De qué sirven? Estábamos... ¿Para qué los tenemos ahí? Ah, desde la época de Japón se tenía que comprar. Sí, hermana, sí. Ay, no. Pero me dijo, es que si lo apartamos aquí no voy a poder poner la dirección de México y entonces nos va a llegar y le dije, cómpralo, no me importa, que nos den el pinche libro de ilustraciones. ¿Tiene que hacerse, no? No, pero pues es importante tenerlo en la casa. Pero a él sí le gusta Zelda, yo me acuerdo que tenía un cuadro de Zelda. Sí, no, ale, mamá, Zelda, muere. O sea, ale. Y a mí me gusta mucho el juego, pero no me gusta jugarlo, me gusta verlo. ¿Cómo cree? O sea, él se sienta a jugar y yo me siento con él. Y lo veo y digo, ay, órale. Y siempre digo, yo haría eso mejor. Ah, yo lo haría más rápido. Yo ya lo hubiera hecho. Sí, soy esa persona. Pero no lo digo, solo pienso. No, pero él ya sabe. Sí, él ya sabe. ¿Sabes qué hago? De repente hago, mmm. Sí, yo sé, yo también sé, mi amor, yo también sé. A mí no me lo haces así, me lo haces diferente. Pero sí también, también sé. ¿Quieres platicar, Emanuel? Amigas, primer tema del día. Sí. ¿Qué? Aviéntame. Una ruleta. Un dado. Andrés Manuel. Ay, muy política. Ay, llegaste. Muy política. Llegaste fuerte. Muy política, bebé. Este, pues, oye. El presidente de la nación. Antes que nada, esperemos que esté bien de su salud y así. Ya saben que a mí, con temas de salud, viejitos y muerte, no me toquen porque yo lloro. No, realmente. No es que Dios crea que me gustan mintiendo. Pero yo lloro. O sea, es que a mí. El tanto Andrés. Es que a mí, así, una cosa es que sea el presidente y otra cosa es que. Sea un viejito. Sí. Frágil con su salud. Es que, güey, la vejez es así, bien fea, güey. O sea. No es fea, hermana. Ay, sí, güey. Sí. Terapia. No, o sea, no lo digo de que, de que, de que, o sea. O sea, sí, 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 me pongo botox. O sea, sí estoy tratando de hacer todo lo que pueda para no llegar a verme viejita. O sea, caramba. A verme así. Porque me han puesto filtros del de viejito y siempre me veo así igualito. Pero bueno. Y, pues, muy bien. No quiero hablar de eso. Bueno, lo que quería yo decir, pero me interrumpe, es que, no, o sea, pues justo, o sea, el declive de la edad. Pues es algo que sucede desde tiempos inmemoriales. Es que Dios es bien malvado, güey. O sea, si no fuera malvado, diría, viven un ratito, pero normal, bien, padrísimo. En los años 1800. Que vivían 20 años, se casaban a los 12 y a los 20 ya estaban muertos. Y tú dices, ay, se fueron los sanos. Cuando descubren las momias ellas, bueno, mira. Bien de Erza, bien de sus funciones renales. ¿Sabes qué? No sé si tú me dijiste esto. Puede ser. Pero para el 2050, ¿ya todos vamos a ser inmortales? Ah, no, yo no fui. No fuiste tú. Bueno, o sea, está fuertísimo porque la tecnología está haciendo que esto pase y al parecer ya para 2050 puede ser que ya, o sea, el nivel de mortandad sea cero porque ya la, o sea, ya vamos a estar todos de que súper bien. ¿Tienes los ojos súper rojos? ¿Estás bien? Sí, sí. Ok. ¿Quieres gotita? Sí. ¿Te quieres dormir tantito? ¿Quieres gotita de aquí, bebé? Pásale ahí al cuarto, mijo. ¿Quieres que hable más, querido chiqui? No te preocupes. Ay, no fuera Charly porque se pone a gritar. ¡Despiértate! ¡Despiértate! Oye, a ver, para mí es importante hacer saber que este es un buen ambiente laboral. Ah, sí. Porque es importante. No es. Es importante. No están, nada más, la cartera así. Vuelve a regresar a su lugar, papi. ¿No están ahí? Ay, otra vez ya grito. Ya los veo. No, ¿sabes? Entonces acá, en el, ahí, ahí, en el este. Sí, manténlo despierto, que busque. Así como de, no sabes qué, abajo de la cama. Llevas un trapito. Sí. ¿Qué le pasó? Ni hemos dicho nada del señor. No. Pues que está viejito. Ay. Porque si yo le piques tu símil a aparecer cuando estás viejita. Siempre me dicen todos cuando subía. Ya para esa edad yo ya no voy a usar tinta. ¿Qué no vas a hacer rubia? No, amiguita. ¿Por qué? Güey, yo muero de ganas de que me salgan canas para poder pintarme el pelo más fácil. O sea, a mí ya me están saliendo canas. Pero muero de ganas de tener pelo blanco para pintármelo. No, poquitas. Y tú ya llorando por mí. Ay, yo estoy aquí. Ay, no. Te digo, amiga. Ay, ya no voy a hablar de tinta. Te quedan unos dos, cuatro meses. No, amiguita, no. Déjame llegar a 2050 para que sea yo inmortal. ¿Pero qué es lo que te va a hacer inmortal también? ¿A ti sí te gusta lo que te iba a preguntar? No, 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 no. Eso no, no. No. No, pues no. Todas las historias que hemos visto de personas inmortales, una de dos o se vuelven locas, porque ya han vivido muchos años. ¿Qué historias de inmortales? O sea, historias ficticias. Ah. Sí, no. Sí, no vi esa película. Ay, no. Cuando la veas, no ahorita. Me ando muy sensible. Este lo pico. Sí, sí, sí. Ay, Robin Williams. Yo hoy no puedo hacer este video, la verdad. Amlo. Ay, no, Amlo. Yo no quisiese ser inmortal. No, no me gustaría. No, pues pierdes a toda la gente que quieres. No, pero parece que entonces ya todas van a estar inmortales. Ay, que estar aguantando a toda la gente que quiero. Por tantísimos años. Oye, o sea. Es complicado, es complicado. Es complicado, ¿no? Y luego seguramente no van a investigar esto para los perritos. No, seguro sí. Pues tendría que ser, pero siempre llevan como 15 años después que nosotros. No, imagínate. Bueno, sí es cierto. No, mil años de llorar. Bueno, pero a ver, tú me dijiste algo de ese señor. Ah, Andrés Manuel. Le mandamos un abrazo afectuoso, porque como bien dijo mi hermana, si bien es presidente y... Cada quien ahí en casa puede tener sus ideas políticas. Es un ser humano. No deja de ser una persona. Es un ser humano que tiene familia, que tiene amigos y que, pues ahorita está dedicadito en salud. Tiene fans. Y nosotros no nos metemos con sus fans. Con sus Amlovers. Porque son súper agresivos como los de Kenia. Oye, me ha metido. Y como los de BTS. Y como los de... No, es un bromi. Es un bromi. Yo soy Amlover. Yo soy Kenini. Yo soy Kenini también. Sí, yo soy Kenini también. Sí, sí, sí. Pues a la otra chica no la conozco. Y soy BTS Lover. No, pero no porque no quiera. Sino porque no... Están en el servicio militar. Ahorita están en el servicio militar. Sí, dos, me parece. Ah, poco. Ya acaba de entrar el segundo. Ah, no. Según yo, tranquilos, si no es así, perdón, déjenmelo aquí en la cajita de información. De manera amable. Gracias. Pues resulta ser que estaba él en Mérida. Se fue a Yucatán porque tenía una... Bueno, estaba una gira y aparte viene la cumbre de las naciones de algo. El 6 y 7 de mayo, me parece. Ay, muy enterados. Verdaderamente. Aprendiendo que... Sí, viene Argentina. Bueno, venían Argentina, venían varios países de Latinoamérica y Sudamérica. No se canceló. Porque al parecer su estado de salud... Primero se reportó que su estado de salud era estable. Se hizo un drama porque hay muchos dimes y directos que hay gente que lo vio desmayarse en Yucatán. Que hay gente que sabe que está en el hospital militar de no sé qué. Que hay gente que ya lo ve grabar. De hecho, está el rumor. Y esto, tómelo con mucha delicadeza de que él ya... O sea, y que nos están haciendo creer que no. Ajá. Yo espero que no, porque a nadie le decíamos eso. Pero lo trasladaron... ¿Porque se armaría un quilombo? Un San Quintín. ¿Qué tal querías decir? Quilombo también siento. Sí, quilombo es en Argentina. Un desastre. Un desastre. Sí. Yo, amiga, es que confío un poquito en mí. Para nuestros amigos de Argentina. Claro. Que no pudieron venir a la cumbre. La becaria del presidente estaba... ¡Ay, voy a conocer México! ¡A Cancún! ¡Vámonos! Será que me tomo foto con Luisito Comunica. Y de pronto atrás... Ya no se va a poder, ya no se va a llevar a cabo. Pero resulta que cayó otra vez en esta enfermedad que nos dio en la pandemia por tercera vez. Y lo que hoy se dice, hoy martes, es que él está estable y que está bien. Pero hay medios un poco amarillistas y rumores en las redes sociales que dicen que no, que está muy grave. Y que por eso es que también se aplazó la cumbre o se canceló la cumbre del 6 y 7. Entonces, esa es la información que se tiene y que se sabe de nuestro presidente hasta este momento. Justo le comentaba a mi amiga que yo vi en TikTok la fuente de toda la información que existe. Fidedigna. Que mucha gente está como, que sí, ojalá, ya, para que salga del poder. Es que también, así como tiene muchos, I'm Lovers, tiene muchos detractores. I'm Haters. I'm Haters. Ay, me encantaría. No, no me encantaría. Creo que no me salió. No, ¿qué? El nombre, no me gustó. No me convencí a mí misma. Es que I'm Lo, I'm Lovers, tendría que sonar. I'm Lo Haters. No, no. Ok, perdón, ¿qué ibas a decir? Sí, ya, me voy. Por la información importante de TikTok. Que si este señor llegase a, ¿no? Partir, a partir. Me encanta decir partir. Oye, yo ya te espantaste. Yo tengo un terror. Es que ha estado teniendo muy seguidito, oye. Déjame desdoblar mi pierna para que se me, para que no se me duerma y estar lista para cualquier eventualidad. Pero sí que si él llegase a finiquitar su. Estadía. Mandato. Ah, ok. Su mandato y estadía. No nos reímos de eso, nos reímos de las palabras que estamos usando para no decir esto. Trascendió. Trascender. Colgar los aprenoyos. Ya. Esa está padre. Hoy no vienes en Franco Escamilla, así que calma. Ah, sí, es cierto. Por favor. Sí, sí, no, y ni vendré ya, no me deja más, ¿eh? ¿Qué fue? Los lentes, ¿verdad? No sé. La usa mejor unos así como chiquitos. Como de viejita o algo. Ay, pues mami. Una nueva personalidad. No te gustan las viejitas. Me vas a estar di, di. Ya con canas. Llore, llore, llore. No, hombre, no. No te vas a poder ver a los ojos. No, mucha gente decía que lloren. Y yo dije, ah, también. Te quieren mucho. Sí. Te quieren mucho a mí. Sí, me parecía. Sí, me parecía. Prefiero que me digan Llorema, que me digan, pues, a mí, hermana. Hay que cambiar esa narrativa. Pero a mí me encantó. Me encantó como dijiste. ¿Qué? He venido a los, a los, acá arriba. A la cima. No sé qué dijiste. Al poder. He venido a la cima. Porque está en los últimos cuatro años de su mandato. Entonces, eso nos, o sea, la Constitución no nos va a dejar votar. Y entonces tendríamos un presidente interino por 70 años. La leyó y todo. Digo, por 70 días. Y después de eso, en el artículo 250. Ay, me encantó. Acuérdate, cuando dices cosas muy serias, te creen. Y luego hay una perra abogada que dice, estás equivocado, Teo. Ay, sí, pinche perra abogada. Este, sí, versículo 2. Ya en la Biblia. Según San Juan. Pero, estaría padre que hicieran esto en la Constitución. Mi segundo. Ya, síguele, ya quiero acabar la nota. Sí, eso, o sea, lo elegiría el gobierno mismo. Y entonces, no se pondrían de acuerdo. Porque todos los partidos cargían un presidente y estaríamos, o sea, mal. Es inestabilidad para el país. ¿Qué le digo yo a mis amigos? O sea, de Estados Unidos. ¿A tu Sam Lover? Ah. No, a tus amigos de Estados Unidos. Así como de, oye, ¿qué pasó con el presidente y yo? Así de, I don't know. ¿Quién te va a preguntar? Pero, tengo amigos. Miren la gente a preguntarte de política. Es que luego me preguntan. ¿Por qué? Tengo muchos amigos, César. People from the United States. I have a lot of friends. Yes, I know, but. And like, they sometimes ask me like, yeah. Porque es como lo primero que preguntan. Es como, por ejemplo, es que son mayores. ¿Cómo estás? Esa sería la primera pregunta que deberían hacer. No, pero es que, ¿sabes qué? Por ejemplo, igual. ¿Y cómo van tus proyectos? No, ¿sabes qué pasa? Que igual lo hacía Mau Mancera. Ajá. Cuando estábamos en Inglaterra le preguntaba a ingleses. Así como de, oye, ¿cómo ven lo de la reina? Y así ya sabes. Porque ella ya está viejita. O sea, la reina y Mau. O sea. Ella ya partió. Ella ya partió, mi amor. ¿La reina o Mau? No. La reina. Y yo no. La reina. No. A ver, ya me perdí. Bueno, ya otro tema. Gracias. No, no te vayas. No te vayas. Quédate conmigo. Aunque tenga que sentir dolor. Perdón, yo a partir del grupo Frontera para acá, bebés. Una disculpa. Ah, porque estás chiquita. Una disculpa. Estoy muy chiquita. TikTok y así. Amigas, el avión presidencial ya se vendió. ¿A poco? A un país, Jota. ¿Cómo? Que yo lo leí en las noticias y yo dije, ¿qué país es ese? Y dije, me están inventando. Y me chequé y dije, no va a ser noticia del deforma. Porque ya me ha pasado más de tres veces. Antigua y barbuda, dice. Sí, dijiste, no. Eso no es un país. No, ya me ha pasado más de tres veces que leo una noticia. En el deforma. En el deforma. Y yo estoy bien emperrada. O sea, pero no de que se burla. Y luego por eso traigo dato complicado. Porque lo leo en el deforma y yo vengo y lo digo. Y a mí dicen, no es cierto, perro. Y yo digo, wow. Hombre, aquí tengo el nombre. Es que está rarísimo. Lo tuve que buscar porque yo dije, ¿dónde está ese país? Luisito Comunica no ha ido, ¿sabes? El niño este, Alex Tienda, no ha ido. ¿Sabes? ¿Cómo sabes? No, porque, a ver. Tayikistán. 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 Sí. A ver, ¿dónde pide más? En el Luskistán. En Asia. ¿Neta si te lo habían oído? Tayikistán, sí. Güey, yo cero. Yo dije, güey, este es un país nuevo. Es con todos los tan... Pakistán, Afganistán, Kazajistán. O sea, todo. Ay, pues obvio. Eso ya tiene mucho sentido. Yo también desde que lo leí dije, ah, pues está por allá. Pero dije, ¿cuál es? O sea. O sea, ¿de qué he ido? No he ido. Dije, ¿cuál es? Pero tampoco he ido a Afganistán, hermana. No puedo decir. Ay, no, la estoy odiando muchísimo. O sea, si me pides en un mapa. La estoy odiando. ¿Dónde está Tayikistán? Con todo mi corazón. No te lo voy a poder poner. O sea, pinpoint dónde está, pero sí se ha... Se convirtió en una nación independiente en 1991. Yo no había nacido ahí. Sí. Entonces, yo no sabía. Sí. Yo no sabía. Hermana, ¿a ti te tocó? En esta fiesta tan contenta te vería. La caída del muro de Berlín. Ay, sí me tocó. Te tocó cubrir la nota. Ahí fue tu primer trabajo de recorteo. La portera, claro que sí. Tu primer chacaleo, ¿no? Tayikistán. Sí. Pues ya lo compró. ¿Para qué? Pues lo necesitan. No, pues ves que lo andaba a vender y vender. Sí. Y pues ya lo va. Bueno, según lo iba a rifar. ¿Y qué pasó con la rifa? A eso sí no me preguntes, porque yo no tengo la respuesta. ¿Y el dinero de la rifa? Y yo no me preguntes tampoco, porque yo no tengo la respuesta. Pero va a venir Rosalía a este fin. Así que... No se sabe. ¿Cómo? ¿Ya no se sabe si va a venir Rosalía? Pues es que el presidente, si algo le pasa, pues ni modo. Que vayamos a celebrar el zócalo con Rosalía. Sonaría bastante, bastante, bastante aesthetic. Y los nuevos, los centenials dirían, wow. O sea, conecté, ¿sabes? Con Rosalía. Y de algún modo, como espiritual, porque ellos son mucho de energías y de astros, dirían, también con el señor. Con el... Pero ya no, ya no desees, no le desees la... No le estoy deseando, o sea, las consecuencias de lo que sucedería si el señor... O sea, tú estás como en Inglaterra cuando estaban ya así haciendo el plan, el plan de la torre de Berlín. Yo, Adela Micha, ya tengo la nota aquí, por si se los va. Ya tengo la semblanza. Aquí tengo la semblanza, claro que sí. Bueno, lo tiene ya Tayakistán y yo nada más vi un TikTok. Ay, me encanta. Oye, ¿y no lo tienen que pintar? Porque esos son los colores de Tayakistán. Cállate. No es cierto, chismosa. Ay, no seas grosera. ¿Sí son esos los colores de Tayakistán? ¡Sí son! No me hagas esto, perre. ¡Guau! Ya nada más tienen que cambiar el logo. ¡Guau! Ay, lo que se llama escudo. Es una falta de respeto a tu país que digas que eso es un logo, amigo. Hago cosas peores. Y a tu carrera. Este... Es un isotipo, dices. Me cachó. ¡Guau! No, hermana, pues íbamos nada más ahí a... Hacer amigos. A calentar. Hacer amigos. Hacer amigos. Yo me quedé sin amigos al final. ¿A poco? Bueno, pues es que la fama. La fama. La fama. Nos trajo otros amigos. Pero bueno, ¿en qué estaba? El avión. El avión. Pues ya lo vendió. Y luego hay gente. Ah, el niño este, Carlos Loret. Esto no. No, si algún día te conozco, Carlos Loret, todo bien. Besitos. Pero... Pero vi un TikTok. Y luego la gente dice así como, Carlos Loret miente. Pero siempre los que dicen Carlos Loret miente son los I'm Lovers. Sí. Sí, en cada gobierno pasa. Ajá. Sí, sí. A partir de ahí, sí, 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 sí. Y entonces este señor... Carlos Loret de Mola. Carlos Loret de Mola. Ajá, dijo, vendieron esto a tal precio. Y luego vi un TikTok donde decía, no, señor Carlos Loret, usted miente. Porque cuando usted compra una cosa, este, pues tiene depreciación. Y dije, eso sí es cierto. Sí. Y entonces tiene una depreciación anual, año con año. Y más aparte, este lo compramos nosotras en el 90 y no me acuerdo cuándo. Y cuando lo compramos. Ya bien viejo. Ya ni arranca, ya ni arranca, ya ni arranca. Y se lo llevaron en barco. En una camioneta de Nissan. Ya sabes que ahí está todo lecho. Siempre se puede. Una camionetita Nissan es de fiar preciosas. Entonces, bueno, lo compramos a crédito. Y cuando lo compramos a crédito... O sea, ¿no lo teníamos de pagar y lo vendimos? No, ya acabamos de pagar. Ah, ok, ok. Pero cuando compras tú a crédito algo, pues tú ya sabes, te costaba 200. Sí. Y luego a crédito ya te terminó costando 600. Sí, muchísimo. Cuidado con los intereses. Sí, entonces justo decía, decía el Carlos Loret. Ah, lo teníamos que haber vendido a 600. Y el señor este que era economista le dijo. ¿Estás tú, chueco, o qué? No costó 600 el avión, costó 200 en aquella época. Y luego menos la depreciación anual. Pues terminó valiendo esto. Porque era una queja como diciendo. No puede ser que lo hayamos vendido tan barato. Sabes, eso quería yo llegar. Oh, ok. Pero yo dije, estoy de acuerdo con el economista. Porque miren, yo, que próximamente espere en mi podcast, Salud Financiera. Sí. Justamente. Me estoy depreciando. Eso. ¿Eh? No. Ya cada año. Pues todas nos estamos depreciando. Cada año. Cada año. No, apreciate mucho. Amate. Yo me amo. Amate. 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 Mi valor ya no es el mismo que cuando estés. No, no, encuéntrate un valor. Mis órganos. Encuéntrate un valor. Ya no son los mismos que antes, hermano. El hígado ahorita ya. Ya, 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 ya. Entonces dije, ah, tiene un buen punto. Y con este dinero van a ser unos hospitales en algunas zonas de Chiapas y de Oaxaca. Si estoy mal, usted póngalo en los cómets o usted busque. Y ya. Estoy feliz de que ya no tengamos el avión. Me da igual. Sí. Estoy feliz de que ya tenemos dinero. ¿Y ahora sí viaja? ¿Está viajando en coach? ¿En economía? Sí, él viaja. Una vez yo lo encontré en el aeropuerto. ¿A poco? ¿Y le pediste foto? Ah, le dije. Buen viaje. Ah, ok. ¿Y qué te dijo? No. La opus. La opus. Me hubiera encantado. Me hubiera encantado decirte que sí. Pero es que luego, luego ya, yo ya, a ver, cada vez. ¿Y se asocias? Sí. Cada vez me estoy acercando más al momento en el que, en el que yo ya no me acuerdo que sí es real y que sí es mentira. Ah, desde hace varios años. Pero, o sea, ya cada vez dudo más. O sea. Sí. Sí, sí, está difícil. Sí estuve yo en... Ok, vámonos. Ah, la siguiente nota. Ay, Adele. El carpool karaoke. El último carpool karaoke de la vida. Es que este James Corden tenía su programa. Sí. Allá en CBS. Que se llama The Late Late Show. Sí. Y ya se va. Se acabó. Sí. Porque, pues, le cayó también, le cayó fuerte una campaña como de, güey, nos cae súper gordo. Sí, sí, sí. Como que todo Estados Unidos se puso de acuerdo y le dijeron, ya, no te queremos. Y él dijo, pues, ya me voy. Me voy a Inglaterra. Bye. Besitos. Ahí los dejo. Cuídense. Ahí los aviento. Ya, última temporada. Y esto fue el último carpool karaoke. El último carpool karaoke que usted sabe y conoce que es esta sección donde se suben artistas, normalmente cantantes, a su camioneta. Y entonces, platican y cantan sus mejores éxitos y así. Y entonces, la última, James Corden decidió que fuera Adele. Porque, al parecer, son mejores amigos. Ese carpool con ella es el más visto. 286 mil millones de views. El de Adele. Y justo están platicando ahí en la camioneta de, ay, los mejores momentos del carpool. O sea, como, ¿cómo sucedió? ¿Cómo fue? Este, si te decían que sí o te decían que no y así. Y él dijo que el primero, cuando, el primero, la primera artista que consiguieron así como fuerte fue Maria Carey. Y que Maria Carey se subió y que le dijo, bueno, antes de subirse le dijo, sí vamos a hacer la entrevista, pero yo no voy a cantar. Y que este güey dijo, pero es un carpool karaoke, ¿qué vamos a hacer? ¿Y no cantó? Sí, cantó. Ah, pero porque ella en el coche de repente le dijo, a ver, no sé qué, aquí hay una canción. Y que dijo, y era una de la de. Y entonces ella dijo, ay, esto es truco, ¿eh? Esto es truco. Y de repente me hizo. Pero esas cosas no me van a ver. Es que ayer estuvieras despierta toda la noche. Y entonces ya se puso a cantar, pero ella dijo, yo pensé que no lo iba a hacer. Y sí lo hizo. Y ahí empezó a aceptar más gente. Y dijo, y luego cuando tú viniste y fueron cinco millones de reproducciones de putazo, ya más artistas dijeron, güey, quiero hacer el carpool karaoke. Dijo, pero tú eres la que, o sea, esto empezó a crecer. ¿Te acuerdas el de Britney? Sí. El más incómodo de la vida. Si usted no lo ha visto, vaya y busque James Corden, Britney Carpool, rarísimérrimo. Y que si no lo encuentra, tal vez ya lo bajaron. Porque sí recibió mucha. Sí, sí, sí. De hecho, hasta le hicieron una pregunta después de James Corden, como de que, oye, sí fue tan incómodo como se vio. Y que él dijo, no, este la pasamos divino. Y yo decía, no, no la pasaron divino. No se veían disfrutándolo. Y pues resulta ser que, pues ya, se va James Corden, Adele, preciosa, magnífica, magnánima, cantando canciones de su haber. Está, o sea, in the prime of her life. Espectacular, güey. Me urge. Ya te dije cuánto, la otra vez me metí a ver. O sea, porque yo dije, a ver, necesito ver a Adele, no me importa. Me voy a meter a la página. Hay una página en Estados Unidos que es de resellers. Y allá, en Estados Unidos sí se puede hacer reventa de tickets. Cada quien pone el precio y ya te decides si lo compras, ¿no? Pero de que sucede, sucede. Y no hay como, como chanchullo. Sí. ¿Sabes? De hecho, yo ya he comprado como dos en resale. Más caro, obviamente, pero todo bien. Y me metí, yo dije, güey, ya, necesito verla. O sea, me urge ya. Me metí un día, a ver, así, dije, a ver, ¿cuánto? ¿Cuánto crees el boleto? Hasta porque ya que estaba yo ahí, dije, no, a ver, pues voy a picar todos los puntitos para ver cuánto cuesta. El de enfrente, así, primera fila, buen lugar. Diga un número. 50 mil dólares. Ay, no, en dólares no. Es que lo pasé a pesos. Es que no sé hacer conversiones. Ay, no, no sé contar. Vela, por favor, bebé. ¿Cómo cuántos son? 30 mil pesos. No, 180 mil pesos. ¿Dices tú? Ajá. 700 mil pesos. Uno de enfrente, uno de más de enfrente. Yo sí llegué a ver que uno tenía precio de un millón 200 mil pesos. Y yo dije, o sea, es un carro. O sea, es una camionetota, un Tesla. Y yo dije... J, te acabas de ganar Masterchef. Bueno. Te lo hubieras comprado, no mames. O sea, una que no ha ganado ningún reality. Pues no lo puede comprar, pero tú ya lo compraste. Digo, ¿ya lo ganaste? Sí, sí. ¿Qué obole? Sí, sí. ¿Qué pasó ahí, Azteca? ¿No lo has pagado a mi amiga? No, sí. ¿Entonces? Pero justo decidí, en lugar de llevarme un recuerdo tan... Invertirlo en Bitcoin. No. Tan importante como ver a Adele. Sí. Fue pasar un fin de semana con mi familia. Ay, hermana. Masterchef, haz otro celebrity. Sí. Métela a la revancha. Para que pueda ir a ver a Adele. Uno de puro All-Stars. Yo y el chino a matar. Piu, 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 piu. No va a ganar el chino. De ganadoras todavía no se puede. Hay como cuatro. No, ya hay como once temporadas, Jota. ¿A poco? Sí, que traigan a la señora y luego a la otra señora. Cambiando de tema. Bueno, les decía, y ya como más atrás, o sea, de que esto era primera fila. O sea, un millón doscientos mil pesos. Atrás, setecientos mil pesos. Seiscientos, quinientos. O sea, yo sí dije, qué exagerado también. Es muchísimo dinero. Doscientos mil pesos, sí. Y ya luego, ves, porque dije, es que, bueno, por donde pasa. Porque ves que pasa y canta y le hace así y te toca y así padrísimo. Dije, bueno, pues por ahí doscientos mil pesos. Y yo, no, entonces, ¿entonces qué hago? Y dije, no. Y ya más hasta atrás, ya estaban como, ahí sí, como cincuenta, setenta mil pesos. Y uno por allá, ya como de veinte. Pero hasta atrás. Sí, veinte. Pero, o sea, pero dije, no, o sea, no lo puedo creer. O sea, yo justo también dije, ciento ochenta. Pero cuando vi eso, dije, ¿qué? Me fui para atrás. Me fui para atrás. Qué fuerte. Adel, baja tus precios. Güey, nuestro presidente está, pues nuestra economía no es la mejor ahorita. Y aparte el dólar también está bien, ya bajó dieciocho pesos. Shh, no le digas a Adel. Ah, ok, ok. Queremos que nos baje el precio. Ay, qué perra. No, pues no te vamos a ir a ver Adel. Pero te amamos. No, y luego hizo otra lista de shows y mandé yo a Ticketmaster así para el waiting list. Waiting list, sí. Y entonces, este, y ya no quedé. No quedé. No te seleccionaron. No quedé. No fuiste. Y pues ya, pues no está en mí. Yo creo que el próximo año va a seguir habiendo fecha. Yo creo que ya va a ser la nueva Celine Dion y va a durar añérrimos. Añérrimos. Celine Dion duró ¿cuánto? Desde que yo tenía, ¿qué? Como siete años. Sí. Hasta que. No, tampoco. No manches. Desde el 73. Ya vámonos con la siguiente nota. Vámonos a esa entrevista que tenemos especialmente hecha para ustedes con nada más y nada menos que los integrantes de Miranda. Amigas, yo soy Pepe. Y yo soy Teo. Y el día de hoy tenemos a bellezas internacionales. Verdaderamente. Cantantes. Sí. Figuras del ámbito artístico internacional e íconos. Íconos amigas, por favor reciban en sus casas y en esta sala con un fuerte aplauso a nada más y nada menos que a... ¡Mirad! Mira, hasta se emocionó Marlon. ¿Se emocionó? ¿No pasa nada? Ahí está, míralo. Ya de que llegamos, estaba contento. Desde que llegó Marlon dijo, me emocioné. Quiero mi foto también, dijo él. ¿Cómo están? Sí, súper bien acá, contentos. Un poco de promo, un poco de show, un poco de todo. Oye, hablando de show, vi que estuvieron hace poquito en el Vivela. Estuvo increíble. Estuvo muy bien. Tocamos como a la una de la mañana. ¡Uh! El cierre de uno de los escenarios. Y casi el cierre de todo el festival porque éramos de los últimos grupos en tocar. Y nos fue muy bien. Se quedó un montón de gente a vernos. De hecho, estaba colmado en su totalidad el espacio que nos adjudicaron. Y la respuesta fue muy buena. Todo el mundo saltaba, bailaba, cantaba. Teníamos nosotros nuestras dudas porque era muy tarde, los festivales son muy largos, la gente va de muy temprano. Y, viste, tenés que tener voluntad para estar caminando todo el día. Sí. Que después un rato llueve, otro poco sale el sol. Una hora para ir al baño, otra hora para comerte algo. Y es todo. Y bueno, pero es bien. Pues es que siento, o sea, México los quiere mucho, ¿no? Se sabe. Desde que comenzó Miranda, desde que comenzaron su carrera, siento que aquí en México fueron un boom. O sea, bueno, en toda Latinoamérica y en toda España y en todos los lugares del mundo. Pero México siempre los recibe con el corazón abierto, siento, ¿no? ¿Cómo lo ven ustedes? Sí, sentimos eso desde la primera vez que vinimos a México, que fue una situación, una circunstancia muy inusual para nosotros, porque fue muy temprano en nuestra carrera. La primera vez que salimos de Argentina para tocar con Miranda. Fue a Guadalajara, a un festival electrónico, música electrónica, de una radio universitaria que nos conocieron de casualidad. Les encantó nuestra música, nos convocaron. Apenas había salido nuestro disco, no habían plataformas para escuchar la música tan fácil como ahora, sino que les había llegado nuestro disco y pasaban nuestra canción en la radio, tenían una radio online. Y viajamos a Guadalajara como una semana solo para ese festival y para nosotros fue como un pantallazo de lo que podía llegar a suceder en nuestra vida, en nuestra carrera. Después nunca más tuvimos, por uno o dos años, giras así, tan lejos, sino que tocamos mucho y muy fuerte en Argentina, un poquito en Chile. Pero digamos que el puntapié inicial de nuestra carrera fue el indie en Argentina y viajar a Guadalajara. ¡Ay, me encanta! ¡Ay, guau! Me encanta. Yo me acuerdo, porque hermana, si usted es una persona joven, si usted es una persona que nació en este nuevo milenio, debe saber que nosotras, muchas personas, hemos nacido antes que usted. Y para eso del 2000, 2001, 2002, 2005, 2006, 2007, toda esa época de los 2000, una vivía su adolescencia. Sí. Y esa adolescencia fue acompañada de la mano fuerte de Miranda. De Miranda. Y yo siempre recuerdo que, o sea, la música era lo maximérrimo. Yo cuando era chiquito a esa edad, yo no sabía qué música me recordaba. Hasta hace poco que también volví a recordar que me gusta mucho Fangoria y algunas otras cosas. Y mi pregunta es la siguiente. O sea, como Miranda y todo este concepto, ¿de dónde agarraba esta magia artística? Fangoria es una inmensa fuente de inspiración para nosotros desde chicos y desde joven el proyecto, ¿no? Como que en Fangoria nos veíamos un poco reflejados por ser un dueto, por ser tan mostras, por lo que sea. Y por la música que hacían, tan única y diferente. Toda la vida es una banda muy, muy icónica para nosotros. Fangoria, Mecano. Claro. Muchos duos. Mucho pop español. Voces femeninas. Canciones de amor. También Electropop inglés, Pechop Boys, Erasure, Depeche Mode. Escuchábamos mucho eso. Lo que pasó era que también íbamos a bailar y nos gustaba también la música electrónica. Seguíamos algunos DJs también. Era justamente un momento bastante particular en Argentina, en los 2000. Se sentía todo como medio crisis. Pero había muchos grupos iniciando por primera vez una movida de un popo un poquito electrónico. Que eso nunca había habido. O por ahí, tal vez, muy en un comienzo con Daniel Melero y los encargados. Pero que era muy resistido porque siempre fue un país de una tradición muy rockera y de un rock un poco machista y conservador y de difícil apertura hacia cosas diferentes. Nosotros encontrábamos bastante más escape y mucha música española. Pero sin embargo en Argentina nos hermanábamos, no sé, con Capri, con Le Barcía, con Los Látigos, con Adicta. Éramos todo un grupete de artistas que teníamos bandas. Que la particularidad era que teníamos formaciones diferentes y que muchos solíamos a tocar sin batería, ni bajo, ni nada, sino con una pista. Digo, ahora parece bastante natural. Pero en ese entonces no era tan así. Se suponía que un grupo en escena tenía que tener su baterista, su bajista, toda una apuesta. Y si no, era como que no es un grupo, como que no es música. Había mucho prejuicio con eso. Y bueno, nosotros iniciamos de esa manera. Que por un lado nos tuvimos que bancar ese prejuicio. Pero por otro lado, al no tener tampoco un backline tan grande para llevar, podíamos tocar en cualquier parte. Tocábamos en restaurantes, en donde sea. Y cuando empezamos, nosotros estábamos todos viviendo en el centro de Buenos Aires. Más precisamente en Palermo, como por ahí. Y ahí había muchos restaurantes y muchos bares que programaban música en vivo. Y el show nuestro era muy fácil de montar. Porque era un midi, y nosotros dos y una guitarra. No había equipo, no había nada. No había que cargar nada. Nos subíamos a un taxi y llegábamos. Entonces pudimos tocar mucho. Siempre me da mucha curiosidad. ¿De dónde viene su parte musical? O sea, ¿en su casa siempre hubo música? ¿Estudiaron algo de eso de repente? O sea, ¿cuándo fue el momento que dijeron, me quiero dedicar a la música? ¿Este es mi sueño? O sea, ¿cómo empezó esa formación musical? En mi caso, te cuento que en mi casa siempre había música. Mi mamá era profesora de piano. Si bien no ejercía, había un piano. Y siempre se nos estimulaba mucho a mi hermana y a mí, escuchando mucha música. Y ellos nos traían discos, nos llevaban a conciertos de música infantil. O cualquier cosa que les parecía que nos podía interesar. Y era como que nos estimulaban eso. Y por otro lado también, siempre me gustó la música y siempre me gustó cantar. Pero fue como que, tengo una referencia que no es tan musical. Pero a mí me gustaba en la serie Fama a Bruno Martelli, que era el que tocaba los teclados. Y que programaba y tocaba cintas. Y a mí me gustaba ese personaje que medio tocaba todos los instrumentos él solo. Programaba todo con sintetizadores. Y a partir de ahí fue que me empezó a interesar. No solo el canto, sino también toda la parte de producción. A mí también me estimuló mucho mi papá con sus gustos. Mi papá es muy fanático del jazz. Pero conmigo, como para conectar conmigo, me llevó a ver a Tina Turner. En su momento hay obras, creo. No creo que eso, River. River, no me acuerdo. Pero él es muy fanático del jazz. Del jazz clásico. Y como para hacer salidas conmigo, hacía esas cosas de ir a... Ay, qué bonito. Sí, a pop stars. Qué bello. Me encanta. Yo creo que justo una de las razones por las que fue y es el éxito de Miranda es el hecho de que, como lo decías, era tan orgánico y era tan diferente. Si bien en su momento, cuando hay algo diferente, en cualquier tipo de espacio o de disciplina, la gente siempre pone como un... Ay, no. Esto no sé si sea música. Esto no sé si sea un grupo de adeveras. Porque traen un sintetizador. O sea, siempre hay un pero. Pero creo que cuando existe ese momento, justo ese momento en el que algo sucede, una magia, que hace que la gente conecte con esa cosa nueva, porque también es tan diferente, tan nuevo, que te hace sentir como... Esto me suena familiar, pero es al mismo tiempo muy nuevo. Cuando yo escuchaba a Miranda, yo decía... No sé, me hace vibrar, me hace cantar, me hace reír, me hace gozar. Es que era muy nuevo, yo me acuerdo que la primera vez que escuché Don... Y muy, muy uplifting, muy lleno de vida y de felicidad. Ajá, felicidad, alegría. Yo recuerdo que cuando escuché Don por primera vez, que fue como la primera canción que llegó aquí a México, que se hizo masiva, justo yo decía, ¿qué es esto que estoy sintiendo en mi interior? O sea, yo soy un poquero de toda la vida. Tú decías, quiero saber qué me pasa. Ajá, me preguntaba qué me pasa y no sabía. Pero justo era como de el sonido y la música y la voz y yo decía, wow, esto es algo que no se escuchaba aquí, que no había escuchado antes y que a pesar de que me gustaba el pop y me sonaba más a lo que a mí me pegaba, no era lo que estaba yo habituado a escuchar. Entonces, creo que mucho de eso es la magia de Miranda, que siempre propone como algo diferente y que no se escuchaba algo como lo que ustedes hacen ni en aquel entonces y ahora también renovado. Y también los videos. Hablemos de los videos musicales. Esa creatividad para los videos, tanto visual, tanta cosa. Cuéntenos. Bueno, nos gustan mucho los videos. Es verdad. Nos divierte desde siempre. A mí particularmente en la época en la que nos juntamos con Ale, que era fines de los 90 y comienzan los 2000, los shows musicales solo de rock, de músicos debutando instrumentos me aburrían. Entonces, un poco nos apoyamos en esa experiencia mía propia y pusimos mucho hincapié en lo visual, en el vestuario, en los visuales, en los shows, aunque sea en un lugar chiquito teníamos visuales. Y después, primer videoclip que hicimos lo hicimos con muy poco presupuesto, pero siempre le pusimos el cuerpo, la cabeza. Hasta hace pocos años nunca hicimos videos haciendo playback, sino que siempre queríamos ser un poco más originales, más free. Nos prestábamos a actuar, nos reuníamos con los directores, queríamos hacer como en realidad también un... Lo amo, con toda mi alma. Diría que te lo podías llevar, pero... Yo también lo amo. Me costaría muchísimo. Lo mienes es el amor de mi vida. Nos teníamos como una lista de reproducción, de caprichos que queríamos hacer. Una vez que teníamos, dijimos, sí, tenemos una banda, gente que nos escucha y nos viene a ver a lugares. Bueno, hagamos todas las cosas que queríamos hacer, que soñábamos. Tal ropa, tal... Todavía tengo cosas en cueve. De caprichos, de peinados. Y nosotros los mezclamos entre dos personas diferentes con caprichos diferentes y nos queda siempre una cosa única. Pero tanto en los videos como en las puestas en escena, en los shows y eso. Más que una cosa medio de inspiración, queremos cumplir nuestros sueños y los vamos mezclando. Y confiamos en que nos va a quedar original porque nunca queda igual. Me encantó. Ah, ¿viste qué original? Hay también bastante de azar. No te asustes con la lluvia. Inclusive el sonido diferente me parece que tiene que ver un poco también por nuestro origen. Digo, en Argentina no había tradición de esa música. Tal vez sí en México, tal vez sí en España. Entonces nosotros teníamos referencia de pop español, de pop mexicano. Pero en Argentina no había. Y entonces me parece que nosotros tratamos de alguna manera de mular ese sonido. Pero aunque no quieras, tu raíz siempre suena. ¿No? Claro. Es decir, no me refiero a ritmos folclóricos ni nada de eso. Pero es simplemente que uno vive en otro lugar y te vibran cosas diferentes. Entonces a mí me parece que tuvimos también como de alguna manera ese toque que nos distinguió, al menos en Latinoamérica, que sonábamos diferentes a otros grupos pop. Pero no porque quisiéramos hacer algo diferente. Queríamos hacer lo mismo que hacían ellos, pero nos salía diferente porque estábamos en otro lado. Es medio lo que pasó con el reggae, que ellos querían imitar un ritmo y no les salió porque lo tocaban. Pero es de verdad eso. A veces los accidentes dan lugar a cosas nuevas y a mí me parece que hubo mucho de eso. Porque con el tiempo, bueno, nosotros fuimos organizándonos, tratamos de no perder nunca la espontaneidad. Pero en nuestros inicios era pura espontaneidad. No había absolutamente nada organizado. Literal que íbamos haciendo lo que venía y nos parecía todo muy... Honestamente no calculábamos que íbamos a durar todo el tiempo que durábamos y ni fantaseábamos con eso. No nos parecía real. Sentíamos que era algo bueno. Uy, salió un show hoy. Hagamos este show de hoy porque por ahí es el último que hacemos. Es decir, lo vivíamos como muy en día y muy orgánico. Exacto. Sí, sí. Sí, lo vivíamos así. Sí, como día a día. Y ahora volteamos hacia atrás. Tiene una carrera inmensa. Tienen nueve discos de estudio ya. Y vienen ahora este año, bueno, empezando el año pasado con Hotel. Sí. Hotel, que es esta maravilla, esta fantasía que nos están dando de estas canciones icónicas de ustedes, de su historia, pero ahora reinterpretadas por ustedes y con invitados especiales en cada nueva canción. Sí. Platíquenos, o sea, ¿cómo se vio Hotel? ¿Por qué nace Hotel? Bueno, Hotel Miranda es una carta que en algún momento íbamos a jugar. Cuando cumplimos 20 años de carrera pensamos de alguna manera en hacer una suerte de celebración del asunto y hacer un disco a propósito y queríamos también celebrar nuestro repertorio. Entonces, bueno, las opciones eran varias. Podíamos hacer un acústico, podíamos hacer un sinfónico, podíamos hacer un disco de remixes, de remixes con DJ me refiero, con los tracks. Podíamos hacer también un disco de las mismas canciones, pero en otras versiones, con invitados y le sumamos el plus de que aparte de que los invitados son diferentes, también los productores son diferentes. Ok. Clásicamente a nosotros siempre nos produjo Cachorro López desde el tercer disco. Siempre hicimos todos nuestros discos con Cachorro y nunca probamos con otro productor distinto porque nos sentíamos súper cómodos con él y nos pareció que era momento de salirnos un poquito de esa zona, un poco para experimentar cosas nuevas y otro poco porque Cachorro ya las había producido todas esas, entonces no las iba a hacer de vuelta, ¿entendés? Empezamos a buscar productores distintos y bueno, y cantantes diferentes y así fue. Así fue. Así fue. Me encantó todo. ¿Algo que quieras agregar, mami? No, bueno, junto con la idea de hacer un disco de colaboraciones, tanto con cantantes diferentes como con productores, también veníamos arrastrando una idea de lanzar un disco bien, bien conceptual en el que los videos tengan un hilo conductor y formen como una... Sí, lo vi como una historia al final, ¿no? Sí, mínimo hilo conductor, lo que te permite el formato videoclip, ¿viste? Porque ves el video y escucha la canción, haces muchas cosas a la vez, la letra, el ritmo, no sé qué, los vestuarios. Entonces ahí nos juntamos con la directora Mel Antondev, que le mandamos un beso porque nos está mirando, nos mira todos los dos niños. Hola, Mel. Hola, Mel. Acá estamos con Marlon y te mandamos un beso. Hola. Una directora de arte muy talentosa que yo había visto que coincidían muchos de los videos que me gustaban de la escena actual, videos de Dylan, de Catriel, de Paco. De muchos que me gustaban coincidían que la directora de arte, que tiene una marca registrada de ella, de la forma de la escenografía, me parecía que era interesante para este proyecto. Y ella, obviamente, también usó ese tipo de estilo de marca registrada para estos videos. ¡Wow! ¡Me encanta! Sí, más que nada coincidía mucho con nosotros y con lo que estamos celebrando, que es un poco nuestro pasado, porque ella tiene un acento muy kitsch y nosotros siempre recurrimos, aún las veces que no quisimos al kitsch en nuestra carrera. Entonces, ella un poco inventó una cosa nueva que se desprende del concepto del hotel, que tiene mucho contenido para elaborar, porque los hoteles tienen mucho chiste. La habitación, el room service, el pasillo, el baño, espejos. Tiene un montón de cosas que visualmente se pueden aprovechar muchísimo y Melanie usó eso, pero también hace pequeños guiños a los videos originales. Entonces, de alguna manera, ella también es una colaboradora. ¡Me encanta! ¡Me encantó! ¡Me encantan estos cambios que hizo así como estos crossovers que están haciendo! Estos crossovers, sí. Sí, hay bastante. Es medio un Tetris que se fue armando, que un poco lo fuimos armando nosotros con nuestra cabeza, pero la gran mayoría se armó solo. Es como que las tirábamos al aire y las piezas caían y se acomodaban solas. Muchos cantantes y productores aceptaron de buena gana siempre cuando les dijimos trabajemos tal o cual canción con tal o cual cantante. Pero muchos dijeron, ¿y si en vez de esta hacemos otra? ¿Y si en vez de este cantante llamamos a otro? ¿Cómo fue el caso de la primera canción que grabamos, que fue Don, que el productor invitado era Ev Lai? Que fue propuesta de él que la cante Catriel. Nosotros lo teníamos en vista, pero no específicamente para esa canción. No teníamos claro cuál canción. Como él estaba en ese momento trabajando con Catriel, dijo por ahí, pruebo, claro. Un día viene y lo mete, lo probamos, no sé qué. Y bueno, Catriel la rompió con esa canción, con el video, con todo eso. Otro artista talentosísimo con el que nos moríamos de ganas de colaborar. Miranda, están ahorita en México. Sí. ¿Dónde van a estar? ¿Dónde se van a presentar? ¿Qué es lo que viene para ustedes? Es un montón. Son varios lugares, son varios lugares, varias fechas. Son todos. Pero esto es muy emocionante. Vamos a hacer un auditorio a fin de año. 29 de noviembre. Auditorio Nacional, 29 de noviembre. Apúntenlo a su agenda y vayan y compren su boleto Ticketmaster allá. Ya están a la venta. Ya. Ya están a la venta los boletos. Pero nunca no hay gira en esta banda, así que. En junio vamos a estar en el Love and Pride y después en noviembre volvemos para el gran acontecimiento porque, o sea, todos los shows son especiales, pero toda la vida soñamos con tocar en el auditorio y vamos a presentar nada más y nada menos que el Hotel Miranda, que es nuestro disco, nuestro desafío estético más grande. Entonces lo vamos a montar en escena, ahora volvemos a Buenos Aires y lo empezamos a preparar porque allá hacemos teatros y en estadios. ¿Qué es el Luna Park? Es un estadio. Es un estadio. ¡Luna Park! Me encantó. Oigan, y se puede, bueno, no sé, ustedes díganos. Nunca he ido, pero me voy a ir, pero sí he escuchado de Luna Park y siempre sé que es una cosa muy legal. Sí, 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 un gran lugar. Se puede saber, o no sé si tal vez todavía no lo hayan visto o estén como todavía viendo qué onda, habrá invitados especiales. Sí. El día de esa fecha. El día del Auditorio Nacional. Y la realidad es que nosotros estamos preparando el show para salir de gira con Hotel Miranda. Estamos preparando un show que va a incluir todas las canciones con los invitados y los invitados pueden estar en presencia o pueden estar en pantalla. Ya dependerá de la agenda de cada quien. Es decir, van a estar, van a estar. Son parte de la escenografía y el audio. Es decir, no. Pero si se presentan. Mejor. Vos imagínate pedirle, che, noviembre. El 29. No lo hagan ustedes. Mira, Lali, Lali, mami, apártame el 29 de noviembre. Vienes para allá en la Ciudad de México. Ha pedido. Cristian Castro, apártame también el 29 de noviembre. Él está más cerca, siento. No, creo que vive allá también. Él no vive allá. Él no vive allá. Sí, por eso le sigo. Lo más cerca, preciosa. Bueno, pero a Cristian me la meto en la baliza. Viajan juntos. A Lali también. Claro. Cuando vengas a visitar a tu ma, ahora en noviembre, pasas rapidito al Auditorio. ¿Dónde vive la mamá de Cristian? En Acapulco. Ay, me muero. Sabes, sí, sí. Me muero. Claro, ¿cómo nos va a vivir en Acapulco? Claro, claro. Claro, riquísimo. Riquísimo, claro que sí. Catriel, también. Ya, date una vuelta por acá, papi. 29 de noviembre y ya luego nos hacemos tu tour. Ya también le dije a los dos niños. Hacemos unas menciones en Airolínea. Claro. En Airolínea para que nos den los boletos más baratos o para que salga gratis. Airolíneas Argentinas, échame una llamada. Aeroméxico, échame una llamada también y ahorita lo cerramos. No, no es cierto. Esto es un chistín. Pero... No, 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 si yo... Pero, pero justo. Si cae, entonces no es un chistín. Verónica Castro, nos vemos el 29 de noviembre. Che, igual quiero conocerte, Verónica. Yo también. Ay, re miedo. Urge. Quiero conocerte. 29 puede ser el día en que todos nos conozcamos. El gran día. Sabes. Nos vemos otra vez. Si viene Cristian, ella va a ir a ver a su bebé. Claro, sí. Sí, claro. Muy posiblemente. Oigan, estamos muy, la verdad, muy emocionados. Gracias por haber estado en este espacio. Por favor, estoy contento. Por habernos contado un poco de su historia, de su vida. Ya sabe usted, no se los puede perder. 29 de noviembre en el Auditorio Nacional. También van a estar en el Love & Pride. Sí. Para que usted los vaya a checar. Sí. Para el norte. Para el norte, varias ciudades aquí en México y Latinoamérica también. Si tiene duda, chéquenlo en sus redes sociales. Claro. Mirando en vivo. Mirando en vivo. Mirando en vivo. Yes. Y ahí ve todas las fechas. Ahí se puede ver. Se organiza, compra su boleto. Yo también voy. Que venga para desparar. Claro que sí. Nos vemos el 29 de noviembre. Dile. Mira, me pongo a tu altura. Me pongo a tu altura. Amigas, pues ese fue el video de esta semana. Recuerden que yo soy Pepe. Yo soy Teo. Y ellos son... ¡Miradera! 29 de noviembre. ¡Te asustas! Dale, manda. Los sombreros... ¡Adiós! Sombrero de la gato. Pero quiero entender a los perros. Quiero tener un perro. Quiero tener un guagua. Ya terminó el programa. Ay, no. Qué fantasía. Me encantó. Ay, hermanos. Los amo desde que era yo chiquita. Sí. Mi prima las ponía. Este... Mi mamá le encantaba Miranda. Entonces, me encanta. Una banda argentina divina. Y pues... No, gran... Y gran música. Gran música que están sacando. Gran música que sacaron toda su carrera. Nos vemos en el auditorio. El Hotel Miranda. El gran Hotel Miranda. Vamos a vivir esa experiencia. Sí o sí. Sí me encanta mucho, la verdad. Uy, amo. Te diré lo que podemos hacer. ¿Qué hicimos con ellos? Claro. Fue nuestra secundaria. ¿Prepa? Sí. La secundaria. No importa. Es lo Kindergarten. ¿Qué sigue? Dana Paola estuvo primero también en los Latin American Music Awards, que ahora ya los lleva a Univision, Televisa Univision. Ok. Los llevaba a Telemundo y ya ahora... Se los quitaron. Pues yo no sé si Telemundo dijo, ah, ya no los queremos pasar. Y ya nos pasó a Univision y entonces lo condujo la Galilea Montijo. Perra. Hizo show mi niña, Dana Paola, 10 de 10. Espectacular la Dana Paola. Becky G con peso pluma. Peso pluma, ya, o sea, yo la más bélica. La estratosfera. Dame, ya para el próximo episodio me van a empezar a ver vestida de formas muy, muy raras. Ah, ¿a poco en el próximo episodio? Como a mí. No llevamos 10 años. Ahora veo qué opinas de cómo me he visto precioso. ¿Qué opinamos? No, sí. Pero ya ando muy, ya me estoy volviendo bélica en cualquier momento, en cualquier momento. Mi hermana ayer estábamos platicando y de la nada me aventó la palabra belicoso en una oración y yo dije, me encanta. ¿Quién es ella? Le dije, ¿qué es belicoso? Esa fue mi oración. Esa fue mi oración. Y no supimos explicarlo. Pero sí. Y ya, y luego también estuvo varios. Manuel Turizo está obsesionado con la canción de El Merengue, de Marshmallow, el DJ, la cabeza esa, cantando con Manuel Turizo un merengue así de, que puede estar en cualquier boda. Es que sí. O sea, es que la música latina está ahorita... En boguerrima. Por todos lados, o sea, verdaderamente. Solo pocos artistas siguen haciendo su música y les está yendo bien, pero todos están asociando con la música latina. Le diga el próximo, el próximo álbum. Ya me la imagino. Verdaderamente. Ya me la imaginé. Sí, sí, sí. Va a decir, ¿qué creen? También soy latina. Y mi niña, Dana Paola, estuvo en el Omnia, en el Omnia Club, porque fue en Las Vegas, los Latin American Music Awards. Y dio show ahí el Steve Aoki y, güey, cantando ahí mi niña. Ay, andaban ahí los dos. Éxtasis y un trago. Nunca he ido a la Omnia porque se me hace muy etere, pero la otra vez vi un TikTok. Padrísimo, en el que cuando quieran ir a los antros de Las Vegas, tú solo contactas a los RPs y los RPs real te ponen en la lista, entras, te dan un traguecito adentro y ya ahora sí a lo que tú consumas adentro. Pero no es obligatorio ir a gastar en así fuerte. Y yo siempre decía, no, qué miedo. Me voy ahí, me van a cobrar. Es que estamos acostumbrados al tercer mundo. ¿De aquí? ¿Cómo le hacen aquí? Ajá, ¿de qué? Ah, quiero una mesa, son tres mil pesos en consumo mínimo. Y dices, ay, no manches, vengo sola. Ay, eso sí me va bien. Oye, vengo sola. No manches, oye. Vengo sola. Vino a ver a Dana Paola, nada más yo. Una cervecita no tiene. No, te tengo que vender la cubeta. El cartón. El cartón de completo. Y por eso una salud alcohólica, no porque tenga problemas. No, 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 no. Es porque en los bares mexicanos. ¿Cómo se hace el consumo en el bares mexicanos? O sea, tenemos que regular. Y luego Ángel Aguilar también. También lo conoció y cantaron también. Dana Paola también se fue a ver el show de las dragas. El de RuPaul allá y estuvo en Vax. ¿Por qué habrá ido? Seguro le dieron pase gratis. No es que yo sepa cosas, pero... Pero Mane ya nos dijo, la verdad. Ya para qué hacemos, pendejo. Dígana, yo no sé nada, yo no sé nada. No, 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 no. Fue culpa de mi comadre. Sí, 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 sí. Pero pues ni modé, ni modé, ni modé, por la más. Te amo, Dana Paola. Eres lo máximo. Siga haciendo eso, porque estás haciendo muy bien. Güey, la canción de un trago. 10 de 10, preciosa. 10 de 10. Este ritmito que traes, que no sé qué es. O sea, es como electro pop. Me encanta. Térrimo. Sí, pero hay con también unas notas de... Sí, de algo. O sea, un crítico musical. Producto de las musicales. Pero me encanta tema. ¿Qué sigue, bebé? La Casa de los Famosos ganó Madison. No ganó Pati, ganó Madison. Madison es una chica que era Miss Universe. Bueno, fue como finalista Miss Universe puertorriqueña y ganó. Segundo lugar, mi Pati Navidad. Sí. Tercer lugar, Pepe Gámez. Y ya. Cuarto. Hasta ahí me quedé. Quinto. ¿Qué team eras tú? Hasta ahí me quedé. Pati Navidad. Ya matrina, sí. Pati Navidad. Pati Navidad. Pati Navidad. Desde que la vi en MasterChef Celebrity, conectamos. Ah, claro. Ah, ¿qué fue? ¿Qué fue? Claro. Sí, es cierto. ¿Con quién fue? Ella cocinó con Carlos Eduardo Rico, me parece. Ah, pero en la temporada anterior. En mi temporada, sí, en mi temporada. Ah, ¿y a qué fue Carlos Eduardo Rico? El participante. Ah, ya, ya. Lo estoy confundiendo con el otro señor, con el señor que dijo, bueno, en la temporada anterior, donde estaba Pati Navidad, con este señor, con el delente de Tony Valarria. Me estaba como viendo con él, dije. O sea, tú sí viste la primera temporada porque me dijiste casi a todos los participantes, pero la mía no, perra. Sí, la vi. Sí, claro que es mi capítulo. Vámonos al siguiente tema, por favor. Ah, ya, ¿se acabó? Ya, se acabó, se acabó, se acabó. Va a estar vaselina. Yo me emocioné. Emocionado me encuentro. Jefe, go. Yo también estoy muy emocionado. Pero. Debe de saberlo. ¿Y ya? Ah, ¿quieres un lugar ahí también? Ah, ya. Porque estoy igual de chavita. Porque estoy igual de chavita. Le digo porque estoy igual de chavita. No me está gustando Este excelente ambiente laboral Me estoy sintiendo Atacada Ofendida Ageism ¿Cómo se dice ageism? ¿Biejismo? ¿Edadismo? ¿Biejismo? ¿Biejísimo? Pero está bien Se te va a descontar nada más este video Sí, sí das Lo normal Sí das el ancho Sí, sí, sí ¿Qué? No lo esperaba Me cantó No lo esperaba Pero wow Gran remate Las máquinas se están rebelando Sí, sí Se están rebelando La rebelión viene Te acerca Yo iba a decir que ibas a querer presentar a Manuela Era de ellos Taca, taca, taca Y tú Disculpen Disculpen Estoy Tengo una carta No, no, a ver, señor Go Estoy emocionado porque es un proyecto nuevo para usted Para nuestra casa Que te dije Para nuestra familia Para nuestra familia Porque en el teatro todos son familia De Go producciones Claro Pero Fíjate que uno de los musicales Que más me dan En la vida Porque a mí me gustan mucho los musicales Pero que más me dan Yo Es gris Ya no le dieron lugar Vaselina Pero está interesante porque justo A ver, ya vimos el José el Soñador Sí El Jesucristo Superestrella Sí Y estas dos producciones que son de Go Están Star Stutter Sí O sea, están llenas de estrellas De celebrities Y entonces O sea, esto seguro va a ser también Mucho Mucha luz Mucho foco Mucho Sí Ahí no se ve todavía No Porque era la presentación En el carrito Vea el carrito Sí va a ser el carrito Vea Como tú al parecer Según nuestra producción Y el elenco O sea, no Nada más él Va a decir yo Ya por favor Basta Ya basta Por favor Ya Ay, no Pero oigan Yo sí estoy muy emocionado Por Vasel Vaselina Sí me gusta mucho Desde chiquito Creo que fue el primer musical Que me aventé completo En la televisión Y que me gustaba mucho Y lo pasaban mucho En el 5 Y me la pasaba viéndolo Y me encantan las canciones Y me encanta Timbirich O sea, yo sí soy No soy Es que tú sí eres Banda Timbirich Sí, sí No soy generación Timbirich Porque sí Esos sí están Más grandes Pero Búsquenlo en Wikipedia Pero por culpa de un tío Que le gustaba mucho Timbirich Me donaron los discos Y yo desde chiquito Como yo con mi tía de Miranda Sí, más o menos Un poquito Sí, sí, sí Te entiendo Este, no Ya Vela ya te puso O sea Vela ya Ya no te puedes salir En ese hoyo En el que te enterro Verdad Gracias preciosa Gracias Gracias Pero sí soy muy fan Y cuando vi que iban a estar ellos Dije, güey, sí 10 de 10 Y luego va a estar Andrea Legarreta también Qué fuerte Y va a estar Angélica Vale Angélica Vale tiene un vocerrón Sí De Megamas Y María León María León también Sí Bien bonita Ya son amigas Mi María León y mi Romina Marcos Ah, tuvieron ahí un desacuerdo Sí Pero yo sabía que se iban a arreglar Sí Porque son mujeres Ninguna de las dos es bélica No Les gusta el corrió tumbado Sí Pero no son bélicosas No Y las No, todo bien con ellas O sea, pues damos con Exabrupto Que de repente a uno le dan Pero sí Mucha gente se estaba Bueno, no mucha gente Pero sí hubo gente en redes sociales Que decía ¿Cómo que hasta adelante va a costar 4 mil pesos? ¿Qué? Es muy buen precio Me parece razonable Y a ti pagándote 200 por función Go Tenemos que hablar ¿Me puede agendar cita para el ¿Qué le digo yo? El domingo Gracias Este Sí, va a estar caro Pero yo O sea, yo siempre O sea, el teatro musical Siempre es caro O sea, el teatro en general Y luego el teatro musical Todavía más Y luego tienes a los timbiriches Es que seguramente También negociaron un contrato No, es que ellos Ellos llegaron ya diciendo Cuánto cobra Y Andrea Legarreta también Oh, bueno Y aparte la producción La va a hacer musical La va a hacer el Benny O sea, el Benny se va a llevar Tajada Dos tajos Ajá, dos tajadas ¿Qué pasó? ¿Qué más puedo yo hacer En Mentidrax? ¿Y estás como Romina Marcos? ¿Por qué siempre María León? ¿Por qué siempre? No, déjame amiga Ya son amigas ¿Pero por qué siempre? ¿Pero por qué siempre? Ya ahí No, no es cierto No es cierto No es cierto Soy alucinado ¿No? Por eso siempre Bueno Bueno Pero sí Yo sí la quiero ir a ver Yo también Jefe Invíteme a la alfomba roja Si está caro Y te llevo de más uno Ay, sí llévame Porque yo sí los amo mucho Alex Bauer Qué guapa se ve ¿Quién es la Alex Bauer? Alex Bauer es una de las integrantes ¡Alex! Yo le digo Alex Ah Sí ¿No es Alex? Yo también ¿Por qué le dices Alex? Alex Alex Bauer Ah No, pero adicción mami En el teatro Se ocupa la adicción No, yo no hago teatro Yo estoy con Romina Marcos Porque siempre María León Es cierto María León Te amo mucho Eres divina Güey, en mentiras está Voy a hacer función de mentiras Con María León Y con Jair Siempre María León Es porque siempre María León Siempre María León Pero ya vi clips en el TikTok No, very much Güey Yo dije O sea Váyanme a ver ese día Que voy a estar Porque van a estar los dos Ah, Jair y María León María León Pero sí yo dije Porque sí es muy dulce Y es como muy ¿No? Y dije ¿Cómo va a ser a Lupita? No es súper sexy ¿No? Granatriz ¿No la viste en el 2000? O sea, sí sexy Pero es como Le hace al palo ¿Cómo se llama? Al tubo Al palo el cebado Yo No, ese ya no es Pero sí Vamos a ver a Serena Es una cita Sí, a ese sí te llevo A ese sí Está bien, está bien Gracias amiga Estoy consiguiendo boletos Y así me, así, así me contesta Ay, nada más que nos den adelante ¿Por qué no nos mandan bien? Bien, atrás Ahí veo Chiquitita Mariana Ay, no ¿Qué sigue? Ay, las rapiditas Me encanta Es hora de las rapiditas Tengo 15 segundos 15 segundos A la de Ahora ¿Qué era? ¿Qué era? ¿Qué era? ¿Listos? Adelante Mándalo, mándalo Uno Queda un por ciento Y ya está Ahí me quedé Estoy súper obsesionado Con Grupo Frontera Y Baconi Fin ¿Qué? ¿Preparadas? Venimos Me encantó Estoy lista Tengo Kudai Maquiu Es un nuevo anime Que pueden ver en Star Plus Tengo Kudai Maquiu Oigan 10 de 10 De los mejores animes Que he visto este año Se acaba de estrenar Van tres episodios Y estoy así Criaturas que destruyeron la tierra Y es un mundo posapocalíptico ¿Qué está pasando Con la pronunciación? Bueno Tú a tus temas Yo a los míos ¿No? Ay Amigas Ya llegamos al final Ya Ya llegamos al final Este fue el Pepe y Te Opinan de esta semana Recuerden que yo soy Pepe Y yo soy Teo Y esto fue Pepe y Te Opinan Coloridas Ya llegó la primavera Sí Esta es la comprensión Fíjate No te miento Ve Ay Regresaste a tu Ay hermana Back to Basics Pues es que amiga Yo dije ¿Sabes qué? No está bien eso que hice No No está bien eso que hice en el en vivo Y dije ¿Y sabes qué? Para tu siguiente cumpleaños Siguiendo tus sueños Siguiendo tus nuevos yo Porque yo siempre me voy a adaptar A lo que tú traigas nuevo Y alegría Tfi Títulos en todo el mundo Siguiendo tus sueños